Estamos con los chicos de Gauchito Club, acaban de salir del escenario, pero qué placer, primero que hayan tocado a nuestro país y segundo, bueno, alguna que otra sorpresa que nos encontramos en el camino. Hola, qué tal, cómo están? Estamos acá recién salidos del horno de este festival hermoso, en este anfiteatro que teníamos la gente cerquita cantando las canciones, así que estamos acá bajando, disfrutando. Bueno, Paraguay ustedes ya no es sorpresa conocen, pero lo que significa estar en un festival también con muchísimos artistas de renombre y con la gente que también está respondiendo. Sí, segunda vez en Reciclarte, segunda vez que Paraguay nos recibe, para nosotros es un placer, hoy estar acá en este lugar que también nos decían que es como un ícono de Paraguay, es hermoso, realmente no lo podemos creer y la gente muy copada, precioso, todo muy lindo feti, hermoso. Bueno, estamos escuchando a nosotros, haciendo el programa desde arriba, no tan cercano al escenario, pero cómo se transmite? Uno puede decir que la música que ustedes hacen logra unir, logra ser íntimo por más que sea grande el lugar donde estén. Y bueno, la gente necesita también un mimito, así que nosotros a ese mismo lo hacemos con música y también sabemos que la gente necesita festejar, así que la música también va por el lado del festejo y no estamos exentos a ningún sentimiento, así que tratamos de abrazarlos a todos con el festejo y con el sentimiento más íntimo que es lo que nos gusta representar. La semana pasada entrevistaba a Elzaria Silvestre y la Naranja y yo les decía, el indie argentino me corrigieron, no, no, somos lo nuevo del rock argentino. ¿Opina lo mismo? Sí, somos el rock argentino nuevo que está en auge, nos hacemos bandera a eso, como el nuevo rock argentino y es hermoso que todas las bandas amigas, como dijiste, El Zar, Los Silvestres, nada, tengamos esa gana de generar una industria nueva también en el país. Bueno, hablaron del país, pero ahora están en otro. Y hace poco, esto me pasa por Stalker, por mirar las redes sociales, decía Julio Troche de Los Cachiporros que le encantaría hacer a una colaboración y Gauchito Club contesta. No sé si fue el CM, si fue uno de ustedes, pero le dio un guiño a Los Cachiporros. ¿Puede mezclarse eso alguna vez? Solo le voy a decir a la gente que está acá en el festival, que a las 19.30 va a haber una sorpresa y después en el próximo disco de Los Cachiporros también. ¡Epa! ¡Más sorpresa! Más sorpresa, vamos a dejarlo ahí, como el huevo kinder. Pero ya son amigos. ¡Más sorpresa! ¡Epa! Bueno, para la cerraria agradeciendo el tiempo, también para la Urbana Radio aquí en Paraguay, que esta no sea una visita fugaz de un festival. Que sea el adelanto de otro show un poco más completo, íntimo también seguramente, pero propio de Gauchito Club acá en Paraguay. Sí, la verdad que Urbana Paraguay siempre es la mejor. Nosotros vamos a volver el año que viene a tocar nuestro disco para toda la gente. En un lugar vamos a hacer una extensión de todos nuestros temas, de nuestra carrera. Los esperamos a todos los paraguayos, es un honor tocar para ustedes. Y nada, felices, contentos. Les esperamos el año que viene. Acá vamos a estar siempre recibidos de una forma hermosa, Paraguay. Gracias. Gracias, Gauchito. Gracias. ¡Woo!